Eeeh, ¿y qué? ¿Pasó chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Leicester Y bueno No tengáis en cuenta eso, ¿vale? Estoy moviendo un poco la cámara porque no me termina de convencer No sé qué me pasa hoy, pero no, no, no lo puedo colocar bien, tío, no me termina de convencer Así se va a quedar, ¿vale? Así se va a quedar, bueno Seguimos con el modo carrera este Y nada, pues hoy yo creo que podemos acabar el mercado Además ya sabéis que tenemos ahí pendiente el fichaje de un defensa más Y bueno, sé que me habéis dejado alguno, pero... en comentarios Pero voy a tirar de lo que ya tengo en preselección, de lo que ya tengo negociando Y si no, pues no sé, miraré vuestros comentarios Pero en principio aquí tenemos unos cuantos jugadores y... Creo que con esto podemos sacar adelante el fichaje de un central Así que nada, vamos a continuar y hoy tenemos la Supercopa de Inglaterra Tenemos a la Supercopa inglesa contra el United Veremos ahora, veremos ahora cómo está eso Bueno, aquí tenemos el informe de Lucas Hernández que tiene 75 de media, ya lo sabía Y tenemos a Richards aceptado ya también En Benba 15 millones No tengo esos 15 millones, ¿verdad? No, no tengo esos 15 millones 13 No le va a gustar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor a Newcastle le gusta En Newcastle podía dejar salir a este jugador, tío, que está en segunda división en Newcastle Bueno, vale, tenemos aquí a Richards, del Aston Villa, 77 de media, 28 años Y a Evans, del West Bromwich Albion, 79 de media, 28 años Estáis viendo que hay dos puntos de diferencia entre estos dos jugadores No hay diferencia de precio, no hay diferencia de sueldo, no hay diferencia de edad Por lo que Richards quedó descartado Es que si me cuesta todo lo mismo Y tiene la misma edad, pues me voy a decantar porque más media tiene Y además tiene dos puntos más de media Así que Richards, descartado Vale Hay que ir descartando porque creo que son cinco jugadores los que hay por ahí pendientes Yaguielka, 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 Yaguielka Cuidado, Yaguielka Y digo cuidado Vale No he dicho nada, pero lo he dicho todo No tengo para fichar a Yaguielka No ¿Cuánto me falta para fichar a Yaguielka? Esa es la pregunta Que me hago ahora mismo A ver, 12 millones 12 millones, 12 millones Vale, así 70.000 de presupuesto salarial Nos faltan 40.000 de presupuesto salarial ¿Algún jugador en venta? Varios Varios Solo haría falta vender a uno Solo haría falta vender a uno de estos jugadores A ver, siempre que no sea el de 100.000 Solo haría falta vender a uno de estos jugadores para conseguir fichar a Yaguielka Por otro lado, Lucas Hernández 75 de media, 20 años Jugador para futuro Jugador para futuro Pero, 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 pero Digo que sí Me tengo que decidir Entre Yaguielka y este Voy a ir a por Yaguielka ¿Por qué? Porque tiene 7 puntos más De media Vale Lucas Hernández Pinta bien Pinta muy bien ¿Vale? Pinta muy bien Es que de hecho ficharía a los dos De hecho ficharía a Yaguielka Y a Lucas Hernández Problema El dinerito El dinerito ¿Qué es que no tenemos? No tenemos aquí Dinero para fichar a A los dos No, no, no me hace mucha gracia esto No, mucha gracia no me hace, la verdad De hecho no me hace Ninguna gracia Eh... Nos queda esperar Nos queda esperar Tenemos unos cuantos jugadores transferibles Vamos a esperar a ver si vendemos alguno ¿Vale? Es lo único que podemos hacer ahora Esperar a vender alguno Vamos a seguir con los entrenamientos Mendy suba 79 Por cierto Mendy ¿Por qué tienes doble entrenamiento? No lo sé Pero vaya No tengo ni idea Y por cierto Mendy ahora mismo Tiene la misma valoración Que Roque Mesa Y Mendy Lógicamente es un jugador más joven Por lo que Volvemos A hacer el cambio Volvemos A hacer el cambio Mendy Vuelve a ser titular Y ahora Roque Mesa El suplente ¿Vale? Total No ha empezado la temporada Así que Estos cambios ahora mismo Dan igual Pero bueno Hay que comentarlo Hay que comentarlo Que Ha superado Bueno Ha igualado en valoración Mendy A Roque Mesa Y ya sabéis Que yo me decanto siempre Por el más joven El más joven ahora mismo es Mendy Que además Está entrenando Y va a llegar a 80 Así que Le voy a dar la titularidad A él Vale Eh... Seguimos con el dilema De los centrales Eh... Sería muy clave Finchar a los dos Eh... Lo digo El objetivo de Leiter City Es la Euroleague Final previsto Décimo A ver Esto de final previsto No se lo inventan Ni nada Esto de final previsto Eh... Se basan un poco En... En la calidad del equipo Para sacar el final previsto Y estáis viendo Ahí Que con la calidad Que tiene mi equipo Ahora mismo El final previsto Es el décimo Puesto Que no me lo estoy inventando yo Que no Que me lo está diciendo el juego Me lo está diciendo el juego El final previsto Para mi equipo Es el décimo El décimo puesto ¿Sabes lo que quiere decir esto? No Que mi objetivo No es este que me dicen De clasificarme Para la Europa League No Mi objetivo es Acabar por encima Del décimo puesto Bueno Décimo O mejor Es mi objetivo Real Después del club Me pide otra cosa Pero el real es ese Bueno Me acertan 13 millones Por en Memba En Memba Tenemos el mismo caso Un poco que el de Lucas Hernández ¿No? De hecho De hecho Cogería a Memba Antes que a Lucas Hernández Problema Sigue siendo lo mismo de antes No puedo fichar A Memba y a Yaguelka Y la prioridad Lógicamente Es Yaguelka ¿Sabéis lo que podemos hacer también? Pues vender A todos los jugadores Que tenemos transferibles Y fichar a dos centrales Porque Tenemos aquí Dos millones y medio de este Uno novecientos Tres doscientos Uno seiscientos Setecientos Y ciento noventa Si vendemos a todos esos Nos da para fichar Dos centrales Problema Que no vamos a vender A esos dos A esos A todos esos Que están transferibles ¿Y por qué no los vamos a vender? Porque este juego es un poco Especial Especial Sería 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 La forma de denominar esto ¿No? A ver El contrato de Evans Se ha ido Evans tenía Setenta y nueve de media ¿Verdad? Setenta y nueve de media Veintiocho años No, si no me equivoco Creo que podría pillar a Benba En vez de a Evans Pero como digo La prioridad es a Kielka Lo vuelvo a repetir El Middlesbrough Espera consolidarse esta temporada Como un recién ascendido Le ponen fin al previsto El once ¿En serio? No sé yo No sé yo Bueno Llega El primer partido Oficial De la temporada Nos enfrentamos Al Lo diré Al United Joder Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale esto No va a ser un partido fácil Para nada De hecho Nos veo perdiendo Y más con el United En casa Si nosotros jugásemos en casa Pues alguna posibilidad más teníamos Pero Jugando afuera Adiós muy buenas Adiós muy buenas a la Supercopa Nos enfrentamos a United Con Pogba Con Ibrahimovic Rooney Depay Quitaría un gol de Depay Pogba que no está jugando siquiera Bailey tampoco está jugando Martial Tampoco está jugando No está jugando ni siquiera de Gea Está Sergio Romero Se están riendo de nosotros Esto no lo podemos permitir Marca amarece el empate Pero Marca Rooney ahora dos a una Tío No podemos dejar que se rían de nosotros Que están jugando con Romero De porteros No Se nos fue Se nos fue Quizá nosotros Jugando nosotros en casa Teníamos alguna posibilidad Pero fuera No Fuera no Porque el United es mucho mejor equipo Es mucho mejor equipo La vida real a lo mejor no No da el mismo rendimiento Pero esto es un juego Y el juego manda las valoraciones Y las valoraciones que mandan Son las de United Con respecto a las nuestras Bueno Seguimos aquí con los entrenamientos Hemos perdido la Supercopa Pero era algo evidente Era algo que se veía venir Y Como ya dije En su momento En el primer episodio No venimos aquí A luchar por títulos Al menos no la primera temporada Porque no podemos No tenemos plantilla Para luchar por títulos Eh Nos han dado algo Nos han dado algo Ha salido dinero de la nada Ha salido dinero de la nada ¿De dónde ha salido ese dinero? Ha salido dinero de algún sitio Y ahora sí tenemos para fichar a Jagielka No sé de dónde ha salido el dinero Pero de repente tenemos 15 millones Vale, pues le mandamos el contrato a Jagielka Y Lucas Hernández ¿Cuánto me costaba Lucas Hernández? No era mucho, ¿verdad? No era mucho No era mucho Voy a mandarlo otra vez Va a seguir sin llegarme También lo digo Pero bueno Lo podemos tener ahí preparado Por si acaso Que nunca se sabe Vale, 35.000 7 millones es el traspaso Y este jugador Que se viene O voy a intentar que se venga el equipo Me gustaría que se viniese este Me gustaría que se viniese Jagielka también Problemas que he dicho antes No tenemos para pagar Los dos traspasos Pero al menos sí uno de ellos Vale, Jagielka está aceptado Pues si Jagielka está aceptado Jagielka, te vienes al Leicester Nuevo fichaje Un defensa Con experiencia Digamos 33 añitos que tiene Pero tiene 82 de media Has fichado un peso pesado del equipo De los jugadores con más valoración del equipo De hecho Es el Tercero Junto a Barbie Con más valoración del equipo Así que No puedo pedir Mucho más Vale Estaba pensando Sí, estaba pensando Estaba pensando Estaba pensando Y voy a hacer lo que os dije el otro día Lo de Dejar a Simpson en el equipo Ya que es un jugador Porque tampoco nos van a pagar mucho No, no nos lo pagan De hecho no No llegan a ofertas Y vamos a mejorar La defensa suplente ¿Cómo? Tranquilidad Vale, lo primero Vamos a quitar a Morgan Que sí que Morgan es el capitán de este equipo Todo lo que tú quieras Pero Jagielka Jagielka viene aquí A sacarse Jagielka viene aquí A ser clave Quiero que lo sea Vamos a quitar a Luis Hernández Vamos a poner a Tete Que no sé dónde está Está aquí Y este central De 78 de media Que también hemos jugado de lateral Lo vamos a poner de central Pero la suplente Entonces Vamos a quitar De lateral Vamos a poner a Simpson Y ahora vamos a quitar a Wasilewski Y vamos a poner A Luis Hernández ¿Dónde está Luis Hernández? Aquí Y vamos a poner también a Morgan Que lo hemos quitado de titular Y vamos a quitar a Benaloban Ah bueno Espérate Espérate Claro Claro Esto lo quería hacer yo antes Pero claro Ahora como hemos fichado a Jagielka La cosa cambia Entonces Vale Entonces Entonces nada Entonces no No me hagáis caso a lo que he hecho ¿Qué iba a hacer? Meter a Simpson Meter a Simpson Para quitar a este central de 72 Claro Ahora al fichar a Jagielka Este central de 72 se va ya Entonces Entonces Tete Tete va a seguir siendo suplente Al menos hasta que llegue a 78 Y cuando llegue a 78 Tete Luis Hernández Será el suplente Vale Incluso este central de 75 Podría ser el suplente Incluso este central de 75 Podría ser el suplente Vale Pues ese Ese central de 75 Va a ser el suplente Y Luis Hernández Va a ser el cuarto central Ya está Eh Total Es lo mismo tío Cuando me haga falta Un lateral derecho suplente Voy a sacar a Luis Hernández No voy a sacar a Benaloban Por mucho que Benaloban Sea el lateral derecho suplente Espero que se me haya entendido Y que no la esté liando mucho Por favor Bueno Seguimos a lo nuestro Y seguimos sin presupuesto ¿Vale? Ese es el principal problema Sin duda Sin duda Ese es el principal problema ¿Por qué? Porque yo no he podido hacer El equipo que me habría gustado hacer Y ya no estoy diciendo Un equipo de valoraciones altísimas Porque mirad los fichajes Que hemos hecho Fichaje más caro Yaguielka Bueno más caro Más caro no Con más media Yaguielka Que nos ha costado 10 millones 12 ¿No? 12 millones Con 82 y media Ha sido lo mejor Que hemos fichado ¿No? Después Ferrandiño También por ahí Con 81 Con 79 Roque Mesa ¿No? Bazoerlo Hemos fichado Como jugador joven También Tete ¿No? Como jugador joven Por ahí Willems Como en el otro lateral Hemos fichado jugadores jóvenes Jugadores jóvenes Y... Alguno experimentado Como... Como Yaguielka Y Ferrandiño Y por cierto Smaykel ha subido 82 y media Pues le quitas el sitio A Ziller Así de simple Tío Así de simple Mirad que fácil Sube Smaykel de valoración Pues le quita el sitio A Ziller Y ahora Ziller Que es más joven Que Smaykel Pues es suplente Sí Ya está Y no hay más O sea que tengo que ordenar Banquillos Y todo eso Y editar dorsales Y eso Pero es que hoy Voy muy mal de tiempo De hecho ahora mismo Son las 6 menos 20 Quedan más o menos Unos 10 minutos de vídeo Así que Podéis imaginaros Cómo voy el tiempo hoy Pero he tenido Tenido un mal día He tenido un mal día Sí Se puede decir que sí Bueno Full City Leicester Vamos allá Vamos a tope Con este Con este rival En nuestro debut En la Premier League Con God Yaguielka 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 Es que ha llegado aquí Para ser clave Voy a beber agua Porque me estoy notando Me estoy notando Estoy notando mal Se lesiona Marez Por favor Que se alega eso Han cambiado a Marez Pinta mal esto 0-1 Vamos ganando A Full City Por favor Que acabe el partido así Por favor Willems 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 Ha estado muy bien Pues mirad Tenemos un equipo Tan bueno Que No hace falta Que marque los delanteros Pueden marcar Los defensas Yaguielka Debuta con gol Y Willems También Bueno Willems Debuta en la Premier Con gol Subimos nuestra popularidad No sé por qué Ganamos un partido Y ya está Popularidad arriba Pues vale Pues vale No me parece mal No me parece mal Musa sube a 79 Que por cierto No sé qué hace entrenando Musa No me lo preguntéis Se va a quedar ahí Da igual Y bueno Sigue entrenando Aquí tenemos jugadores 79 de media En cuanto llegue a 80 En cuanto lleguen a 80 Los quitaré de ahí Pero de momento No hay prisa Dos mensajes en la oficina Jugador lesionado Marez Dos meses Primer partido de liga Y se lesiona Dos meses El Mejor jugador del equipo Sí 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 Me parece Me parece muy bien Sí 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 Me parece Perfecto Sí ¿No me lo notáis? Estoy muy tranquilo Me parece muy bien Sí Sí Joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Estaba pensando que Lucas Hernández ahora mismo Pues a ver Pues a ver Si lo ficho lo que haría sería poner a Luis Hernández de lateral y ya está Y lo meto ahí de defensa ¿No? Pero claro No tenemos dinero Así que tampoco voy a pensar en cosas que no podemos hacer ahora mismo Vamos a avanzar Vamos a ver si sacamos dinero de algún sitio Y ya si eso pensamos en algún fichaje Vale Llega el partido contra el Arsenal El segundo partido de liga Vale Hemos empezado bien la liga Eso hay que decirlo Pero no es empezarla bien Es Empezarla y continuarla bien Eso es lo difícil ¿No? Ahí está la dificultad Hay una dificultad que no sé yo si vamos a conseguir superar Bueno De momento hemos empezado bien De momento hemos empezado bien con una victoria Y estamos luchando por la liga Sí Hay que decirlo No, tampoco nos vamos a venir arriba Bueno Tenemos el partido con el Arsenal Y después la Copa Pero el partido de la Copa Es muy fácil Y este del Arsenal es más complicado Y es más Más peligroso Más peligroso Nos enfrentamos al Arsenal Nos enfrentamos al Arsenal Sin Mared Pero Goñaguelca 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 se puede hacer cualquier cosa Va a jugar Albrinton Que es el sustituto natural de Mared En esta plantilla Y vamos a ver que tal El Arsenal que ha ganado 3-0 al Liverpool El Arsenal ha comenzado muy fuerte Y Albrinton también Albrinton también 1-0 empezamos ganando al Arsenal Ojo que hemos ganado antes al Hull City Y ahora estamos ganando al Arsenal Un equipo mucho más fuerte que el nuestro Y le estamos plantando cara Le estamos echando huevos Este, este, este Joder A ver lo que iba a decir Que este modo carrera es para echarle huevos a los grandes tío Y de momento se los estamos echando Y queda ahí un sabor amargo Después de Ese empate de Giroud Pero bueno, un empate a uno contra la Arsenal Es uno de los equipos más fuertes de esta liga Y mucho más fuerte que nosotros Lógicamente Y aún así Hemos sido capaces de sacar un empate Así que Bien Bien, vale Bien, bien ¿Podría haber sido mejor? Sí, sí, sí Todo es mejorable Todo es mejorable Pero El resultado no es malo Estoy rascándome el ojo tío Pero es que Me ha entrado algo Me ha entrado algo en el ojo tío Bueno Voy a intentar hacer como que no pasa nada Pero sí, sí, sí pasa Me pica bastante el ojo tío Bueno, da igual No, no, esto es ya Esto ya es cachondeo A ver, se lesiona Marez Pero es que se lesiona el sustituto de Marez ahora Otras seis semanas, tío No me jodas Eh, me están jodiendo Me están jodiendo Lesionan a Marez Y lesionan al sustituto de Marez Vale ¿Y ahora qué? ¿Con quién juego? ¿Qué hago? ¿Saco a un tío de la cantera? ¿A que juegue? No sé quién va a jugar el siguiente partido Yo lo voy a dar a sustituir automáticamente Y no sé a quién van a poner Bueno, el siguiente partido van a jugar los suplentes Vamos a ver a quién ponen No tengo ni idea de quién van a poner, eh Pero ni idea Oferta por Sklub Sklub Tú estás transferible, ¿no? No lo sé No tengo ni idea, tío ¿Este jugador está transferible o algo? A ver No es ni titular ni suplente Y si llega a una oferta de traspaso Es porque tampoco está cedible Por lo que este jugador Tiene que estar transferible O si no está transferible Es porque yo no lo he puesto Voy a poner el móvil en silencio Y vamos a seguir Que queda poco, pero No es para que esté el móvil ahí molestando Y tú te dejas en ficha de Ander Herrera Pues Ander Lo mejor que has hecho Porque vaya En el United Poco estás jugando Ander Poco estás jugando Te deberías haber quedado En el Atletic Se debería haber quedado En el Atletic 2.200.000 llegan por Sklub Pues adiós Hasta luego Pásatelo bien en el Leeds United Y Ulloa que se va 2.500.000 que nos dan ¿Y cuántos Cuánto es eso? En total No llega a 4.000.000 aún Bueno A lo mejor conseguimos fichar a Lucas Hernández Antes de que acabe este mercado No lo sé Pero bueno Yo por mi parte lo intentaré Tenemos el partido contra Mansfield Vamos con los suplentes Y vamos a ver quién juega en el sitio de Alberto No sé quién va a poner Porque tampoco está Mare Williams Williams ¿Williams? ¿Han puesto a Williams, tío? A ver Dejadme un momento Voy a mirar si Williams Puede jugar de extremo derecho No, aquí no tiene nada de extremo derecho Ni hostias Es que no tengo No tengo a ningún sustituto No tengo a ningún jugador más Podría poner a Gray O a Kapuzka Es que Musa Musa tampoco juega en la derecha, tío Voy a poner a Gray, tío Voy a poner a Gray yo Porque no quiero que mi lateral izquierdo De titular Juegue de extremo derecho suplente Es que es una locura, tío Es que ¿A quién se le ha ocurrido poner a Williams, tío? Es que a mí no se me habría ocurrido poner a Williams, tío Si acaso habría puesto Pues a Bardi a lo mejor O habría puesto a Gray Pero poner a Williams, tío Se les ha ido la cabeza Se les ha ido Bueno Nos enfrentamos a Manfield Esto en teoría debería ser un paseo Marca a Okazaki el primero Y digo el primero porque debería de caer en más de un gol Porque a ver, este equipo No sé si será de segunda, tercera o cuarta división Así que, venga Okazaki marca el segundo Y Amartey marca el tercero Y alguno más, ¿no? Diría yo incluso Bueno, tres a cero No es un grandísimo resultado para el equipo que es Pero bueno, no pasa nada, tío Victoria al fin y al cabo Y pasamos a la siguiente ronda de la Copa Que espero que también sea así sencillita, vaya Las rondas complicadas que empiecen Dentro de un tiempo, vale El siguiente es el Bradford Que también es un equipo de una división Bastante inferior Y ya veremos Por cierto, tenemos aquí ya el grupo de la Champions Lyon, Desictas Y Sevilla Creo que ya lo vimos, ¿no? Creo que ya lo vimos el grupo No lo sé No lo sé Creo que sí vimos el grupo Bueno, da igual Sí, me suena haber comentado que este grupo no era muy complicado Bueno Que era un grupo que parecía Que no parecía complicado Pero que sí era complicado Bueno, algo así Si no lo dije, lo digo ahora, tío El grupo parece fácil Pero de fácil tiene poco, ¿eh? De fácil tiene poco Os lo digo yo, vaya El Sevilla En el Pizjuán nos va a ganar Es algo que hay que dar por hecho El Lyon En Francia Nos va a ganar Es algo que hay que dar por hecho El Besiktas En Turquía Casi seguro nos va a sacar un empate E incluso puede que peleamos En la Champions Hay que confiar 100% En los partidos en casa Tenemos aquí a Lucas Hernández listo Y dime que me llega Sí, me llega Ahí está Pues Lucas Hernández Sí viene al equipo Y ya hemos mejorado bastante Ya no se puede mejorar más, ¿vale? Ya no nos da para más Ahora vendremos a este A Benaloguane Pondremos a Luis Hernández aquí Aquí a Lucas Hernández Que tiene que estar aquí el último Y ahora sí que sí Podemos dar por terminada Nuestra plantilla Al menos hasta el mercado de invierno ¿Vale? Al menos Hasta ese mercado Vamos a poner transferible 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 No me preguntéis que he dicho Ni que he intentado decir He intentado decir transferible Pero no sé que he dicho Ponemos transferible a Benaloguane Y listo Nada más Por aquí Vamos a dejar este episodio Por aquí, ¿vale? Vamos a avanzar un día Para llegar al partido de Swansea Y ya el siguiente episodio Pues acabaremos esos 3, 4, 5 días Que quedan de mercado Y acabaremos todo Oferta de Grecia Ya lo veremos Ya lo veremos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós